Esta es la cara del combate Ahí peleando con el atún Peleando con el atún Durillo eh Dale palante, venga tú Dale tú palante No pasa nada, venga tranquilo Venga, venga Venga, ahí está la pelea Aguanta, aguanta, venga Fuerza, aguanta Aguanta, aguanta Viene una jola, ten cuidado Ten cuidado que viene una jola